La FIT suspendió los juicios del cobro de deudas contra las PYMES de la provincia. Esto fue un trabajo iniciado por la Federación Empresaria del Chubut. Primero había que sacar una ley de la provincia de emergencia. A partir de ahí se pudo empezar a trabajar. Más allá que el primer día que aparecieron el embargo, nosotros salimos rápidamente de la Federación Empresaria del Chubut. Directamente a CAME y a algunos funcionarios cercanos a Trelew también. Y directamente CAME se comunicó con la gente de la FIT. Y también trabajaron algunos senadores y algunos diputados nacionales. A raíz de esto que hoy tenemos la suerte y la alegría de poder trabajar tranquilos durante 180 días. La medida es la suspensión de juicios durante 180 días. Y esto de alguna forma se van a tener que comunicar con cada uno de los empresarios comerciantes de Esquel con sus contadores. Y ahí en renta le van a decir cómo se tiene que hacer la presentación. Castillo, igual ya había unos cuantos pedidos de embargo y demás para comercios de Esquel, empresarios. Eso sigue su curso. No solamente en Esquel, sino en toda la provincia del Chubut. Primero empezó con Madrid, Trelew, después Comodoro Esquel, 180 embargos hasta ahora. Así que realmente tenemos que agradecer la forma de trabajo urgente que hizo la Federación Empresaria del Chubut con su presidente, Carlos Lorenzo. ¿180 días alcanza, Jorge, para tener un alivio? A ver cómo se maneja la economía prácticamente. La provincia del Chubut está mal, Nación está mal. Así que estamos hablando acá con el presidente Romero, Hugo, de seguir trabajando con este tema con la Federación Empresaria del Chubut. A ver si buscamos algunos meses más. Queremos ver qué situación está Santa Cruz, que está primero que nosotros. A ver si buscamos el Chubut.